El me levanta El me levantará El me levantará Así es el Señor El me levantará El me levantará El me levantará Así es el Señor El me levantará El me levantará El me levantará Así es el Señor El me levantará 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 Me fortalecerá, me fortalecerá, así es el Señor. Así es el Señor, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, así es el Señor. Me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, que su mano me sostendrá, me fortalecerá. Me fortalecerá, me fortalecerá, que su mano me sostendrá, así es el Señor. Me fortalecerá, me fortalecerá, Señor. Él me levantará, Él me levantará, en su mano me sostendrá. Él me levantará, tú me levantarás. Así es el Señor. Amor me sostendrá, así es el Señor.